Mierda Quedáis 10, ya falta menos Estás en camino, estáis lejos de la zona segura, daos prisa Puta madre la que veo Entre los 5 mejores pelotones Me estoy... Vuestro compañero lo consiguió Un contrato que me has buscado Hostia puta Tía puta Quedaos en el aire Quedaos en el aire Quedaos en el aire En el aire No me lo creo En el ultimo puto segundo Jajaja Jajaja Que buena Que buena Que victoria magistral Que buena joder Ha salido sin querer pero ha salido como nueva Eso mira como ha sido inédito eh Jajaja Dos Tampoco 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 ¡Gracias!